¡Muy buenas a todos chavales! Soy Alberto y vamos a hacer unos desafíos en Placos 2 A ver cuántas bajas nos hacemos con la R870 MCS Vale, con los bots en mediano Vamos allá Voy yo solo, ¿veis? Contra 9 personas Ah, qué cabronazo Tiene una triple baja Amenaza neutralizada Usando disparos Su equipo ha sido destruido Tirador varón Vale, tómate U.A.V. a la espera Disparo efectuado Confirmado ¡Ah! ¡Adiado! ¡Es historia! Ah, me ha matado mi propia Claymore y me quedaba nada para los perritos. Vamos a ver, más, más, más... ¡Movimiento! ¡Ah! ¡No, abatido! ¡Su nueva señal! ¡Recargo! ¡Contacto! ¡Enemigo abatido! Aquí van a estar con chalecos balísticos, tío. Usando disparos explosivos. ¿Qué? El enemigo ha destruido su UAV. ¿Dónde están? ¡Patrulla enemiga! ¡No! 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 ¡Enemigo muerto! ¡Enemigo muerto! ¡Enemigo avistado! El UAV en camino Usando disparos El enemigo ha destruido su UAV Ha batido ¡Enemigo! Voy a recargar, esperen Mira, me habrá fallido Uno menos Movimiento El UAV es la orden El UAV ha liado en camino El enemigo ha destruido su UAV Atención, su equipo ha sido destruido No puedes ver a ordenes El UAV encaminó El enemigo ha destruido su UAV UAV, a la espera Voy a recargar El enemigo ha destruido su UAV Se la he jugado Conmigo Francotirador abatido Muerto, seguro Amenaza neutralizada UAV, a la espera Disparo efectuado Recargo Boca confirmada Boca confirmada Enemigo muerto Movimiento 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 Tirador abatido Una patrulla Unidad canina Esperando órdenes Unidad canina Unidad canina En su zona Unidad canina 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 Combatiente enemigo UAV espera órdenes El enemigo ha destruido su UAV Blanco confirmado Baja confirmada Patrulla enemiga Se la he jugado Muerto, seguro Blanco confirmado Sigan presionando, vamos por delante Enemigo muerto Estoy seco Unidad camina a la espera Blanco confirmado Enjambre a la espera de órdenes Unidad camina aliada en la zona Atentos al tiempo Conmigo UAV espera órdenes Ese es mi enjambre Y son mis perritos Bueno chicos, 154 a 8 Espero que se haya gustado Ya sabéis like, favoritos, suscribíos Y hasta pronto Chantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantuantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Gracias.